Nocturno, deshelaje deslumbrante Tu encanto rememoro a cada instante Romance del momento en que vivieras Con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Y aunque así hago el destino Dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí Fatalidad signo cruel, en mi rodar se llevó El más valioso joyel que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Oh Carlitos Chon Música Estrella fugitiva de mi anhelo Te lleva por desconocido cielo Detente, no me robes la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus ojos míos No te apartes del camino Bella luz que me ilumina Oh, gitana, mi nocturno de pasión Fatalidad signo cruel En mi rodar se llevó El más valioso joyel Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertina Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa De mi Fe De mi Oh Hey Yeah Gracias por ver el video